A todas aquellas humanas que luchan la vida y que no acatan ser dominadas ni ejercer dominación. Ellos que ejercieron la matanza y el miedo, ellas que ejercieron la balanza para mandar su juego, algunos jugaron a ser fuertes caballeros, algunas jugaron con su cuerpo a ser bellas. Hay los que omitieron ser arma en la codicia, hay las que omitieron ser parte de la partida, cansadas de andar consumiendo silencio, cansados de andar como sin ningún lamento. Hartas de ser doncellas, despojadas del deber de hacerse fuertes, hartos de ser soldados, despojados del derecho a sentir miedo. Ellas alejadas de la mesa del parlamento, ellos alejados de la mesa del hogar y el fuego, cuántas perseguidas por la ley de los prejuicios, cuántos perseguidos por la ley de sentencia sin juicio, proyectadas a ser víctimas del celo. Proyectados a estar en continuo celo. Artas de ser doncellas, despojadas del deber de hacerse fuertes, hartos de ser soldados, despojados del derecho a sentir miedo. En una historia donde falta la narración del pueblo, se roba quién somos para decirnos quién fuimos, para decir quién seremos. Ni ellos ni ellas seres humanos, los que andan pisando y los que piensan andando, ni ellas ni ellos, personas y humanas, las que andan pisando y las que piensan andando. Dime si piensas andando.